para mí es mucho mejor la verdad tiene desventajas mi experiencia yo empecé desde cero en eeuu cuando llegué a españa ya tenía 12 empleados ya facturábamos posiblemente alrededor del millón facturábamos ya entonces en españa he ido todo más rápido porque tenía ya más recursos pero los comienzos creo que son más sencillos en eeuu porque pues meramente por ejemplo no te falta un capital social de 3.000 euros que oye que eso quieras que no es un impedimento cuando empiezas de cero es un pequeño impedimento pues pequeño o grande hay gente que esos 3.000 euros está mucho reunirlos 3.000 más otros mil de notario y gastos varios en eeuu me costó 50 dólares registrar en la empresa por internet entonces y si quieres ser autónomo en eeuu no tienes que hacer nada empiezas a facturar desde el día 1 y luego tienes que hacer tu decarción de impuestos al cabo del año pero no tienes que andar pagando ninguna cuota de autónomos no tienes que hacer ningún papeleo o sea si tú quieres ser cliente mío y yo quiero empezar a ser autónomo en eeuu también una factura y punto así de sencillo ya no entonces empezar en eeuu es mucho más sencillo y luego una cosa que es súper potente en eeuu es que la gente es muy optimista para mí eso es algo que me encanta de eeuu y de los americanos en general yo me americaniza bastante y tengo ya ciertas características creo más típicas de allí y el optimismo es una de esas que me encantan me encantan el asumir que algo va a pasar no asumir que no va a pasar ya es como por defecto sí y luego también el que asumir que todo es posible básicamente que todo es posible claro como es un país que ha enviado gente a la luna que ahora hace unos días envió una compañía privada envió astronautas a la estación espacial internacional yo que sé que ha inventado las bombas nucleares etcétera pues es que si dices que vas a hacer algo así con la gente te cree porque ahí ha sucedido sin embargo en españa pues también tenemos históricamente ejemplos de haber hecho locuras como haber cruzado medio mundo no pero han pasado 500 años con lo cual ya no ya se se nos ha olvidado yo creo entonces eso sí que me encanta en eeuu y luego también como es un país de inmigrantes la gente te tiene que tiene mucho respeto desde el principio el derecho de ser inmigrante no no vamos no no es para nada en un impedimento entonces en españa yo creo que es más difícil si eres inmigrante para montar algo aunque bueno españa también creo que está relativamente bien sobre todo comparado con otros sitios no que también tenemos ejemplos de inmigrantes en españa montando cosas cosas potentes esperamos en eeuu también más prácticamente el comienzo es más sencillo pero y más barato pero cuando creces un poquito tienes más gastos porque contratar a gente es mucho más caro que en españa es mucho más caro sobre todo en grandes ciudades en pequeñas ciudades y cenas rurales no es es un poco más caro pero no es mucho más caro zonas rurales es un poco más caro que grandes ciudades españolas pero pero las siete zonas rurales no es las zonas rurales en españa también son relativamente baratos también son grandes pero pero en eeuu la diferencia enorme entre contratar en nueva york y contratar en no sé en mitad de pensilvania digamos o en mitad del estado de nueva york claramente sabes no tiene nada que ver el sueldo puede ser el doble eso sí nueva york puede ser el triple que madrid por ejemplo bueno un poco más más o menos yo creo que entre el doble y el triple aproximadamente no va a ir san francisco entonces los costes de contratar son altísimos y luego también los costes legales son muy altos al principio no porque al principio es muy sencillo pero en cuanto creces un poquito tienes unos costes legales muy significativos todo es caro a nivel a nivel legal sin embargo en españa vamos mis costes legales son bastante baratos en comparación incluso cuando tienes un tamaño a ver somos como 20 y pico personas no somos muy grandes pero el coste legal de tener una empresa de 20 y pico personas en españa es muy inferior a una empresa de 20 y pico en eeuu sin embargo el coste de una empresa de uno o dos es superior en españa a eeuu curioso entonces curioso la diferencia y luego otra diferencia importantísima es que eeuu es un mercado de 330 millones de personas que todos hablan el mismo idioma misma cultura misma moneda entonces es muy sencillo vender en un mercado muy muy grande y potente sin embargo europa está bastante dividido aunque tenga una moneda única sin embargo a nivel fiscal hay diferencias a nivel cultural hay muchísimas diferencias idioma etcétera etcétera no entonces para mí es una diferencia importante sobre todo a nivel software es relativamente sencillo lanzar un software para que funcione en todos estados unidos sin embargo para que funcione en toda europa a nivel comercial o a nivel consumer es más complicado